Bueno, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Excelente. Bueno, mejor porque sé que estás más tranquilo porque llevamos a gendarmería. A ver, creo que al vecino de Santa Fe está más tranquilo. Está un poco más tranquilo, sí. La persona común que ve gendarmería creo que tiene un respeto más, lamentablemente, hacia la policía. Vos tenés la misma referencia que yo en cuanto a que... Digo porque se hablaron de cantidad de efectivos de gendarmería que llegarían y por allí se mencionaron quizás cifras que no eran reales en principio, entonces ahora nos parece que son pocos. Por eso, en realidad no hay un parte oficial diciendo son tantas las personas que llegaron a la provincia de Santa Fe. En realidad... Cuatrocientas y pico escuché yo. Claro. Lo que pasa es que no se sabe también, hablando de la ciudad de Santa Fe, cuántas son las personas, de alguna manera, que van a estar aquí en la ciudad. Creo que lo de gendarmería, sin lugar a dudas, va a mejorar la ciudad. Obviamente el patrullaje junto con fuerzas nacionales es interesante. Lo que hay que decir también con todas las letras es que los gendarmes y quienes ocupan hoy un lugar en los lugares de seguridad nacional son argentinos, obviamente se pagan con los impuestos nacionales. Lo que también hay que decir es que todas estas personas que están hoy en la provincia no salen de un repollo, o sea, son movidas de otro lado para la provincia de Santa Fe, con lo cual se tapa un lugar y se destapa otro, ¿no? Y lo que hay que admitir públicamente es que la política de la provincia con el tema seguridad ha fracasado. Porque si vos tenés que de alguna manera pedir sí o sí que sean las fuerzas federales las que de alguna manera vengan a hacerse cargo de la seguridad, pues no nos olvidemos de todo esto. Lo que pasa es que el narcotráfico te van a decir que es un delito federal, que por eso vienen las fuerzas federales. Sí, lo que habría que ver es, por ejemplo, si los gendarmes los movimos y dejamos descubiertas las fronteras, pues yo te digo... Hoy estamos hablando incluso más temprano, las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, Eugenio Bursaco, que ha dicho que Santa Fe y Rosario son las dos ciudades más peligrosas del país en el tema del narcotráfico. Santa Fe primera y Rosario segunda y Comodoro Rivadavia tercera. Bueno, a ver, primero creo que lo que dice Bursaco no escapa a ninguno de los análisis que tenemos desde hace muchísimo tiempo en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Santa Fe también. La realidad es que este gobierno de alguna manera del Frente Progresista ya tiene nueve años en el gobierno, o sea, ocho años, nueve, ocho o nueve años. Esto no es nuevo. Entonces, acordate cuál fue la discusión hace un mes, si venían o no venían, si te intervenía en la provincia o no te intervenían, quién iba a estar a cargo. La realidad cuál es, quién es el comandante en jefe, como se habla de todo esto. Bullrich, Lifchitz, Pujaro. Vos sos un policía de la seccional décima, por ejemplo. ¿A quién, de alguna manera, le reportás ahora? Al comisario, calculo yo, a tu jefe de zona. ¿Cómo te sentirías si vos mañana llegás al programa y te dices ¿qué tal? Mira, a partir de ahora quedás acá, vos sos un buen tipo, pero el programa lo va a conducir Juan Gómez. ¿Cómo te sentís? Te sentís desvalorado. Entonces, así como él contaba que el 95% de la población de Alto Verde y de todos los barrios, yo digo el 98, es buena, yo lo que te digo, hay policías corruptos, como hay comerciantes corruptos, como hay jueces corruptos, como hay abogados corruptos, pero hay muchas policías que son buenos tipos. ¿Quién va a defender a esos buenos tipos ahora? Porque son muy buenos policías, que arriesgan su vida, que no tienen balas, no tienen chalecos, no tienen móviles. Entonces, al común del santafesino, le viene bien que venga una fuerza nacional, que ayer los vi, eran 20, 30 parados en la peatonal Santa Fe. O sea, yo sinceramente como comerciante, como un tipo común de la ciudad, yo lo que quiero es que verdaderamente empiecen, de alguna manera, a solucionarse un montón de temas. Vamos a solucionar los arrebatos, vamos a solucionar el problema de la violencia, vamos a solucionar, seguramente nos va a costar mucho más tiempo. ¿Esto es un adelanto? Sí. Si todo esto es descubrir una placa, como yo vi una foto esta mañana, y decir, llegó Gendarmería, y estamos lejos de lo que el ciudadano necesita. Bueno, seguimos hablando acá del tema, ¿no? Sí, sí, quedó el tema. Se llama el tema caliente en la mesa, ¿no? Lo que pasa es que el tema de la inseguridad es un tema que nos preocupa absolutamente a todos. Lo hablábamos ya en otro programa. Creo que el tema seguridad nos toca a todos los estamentos. Ya no hay edades, no hay, digamos, en todos los lugares de la provincia y de la ciudad, a quien tiene un amigo, o le tocó, o le pasó un arrebato, y hay cosas, lo hacíamos fuera del micrófono. Son ser, a veces son tonterías, ¿no? Pero ayer, él la comentaba de una mamá que iba con un chico, entonces le decían a la mamá que, o sea, la conclusión que sacan es que no hay que ir caminando por las calles de la ciudad con bolsas que identifiquen lo que compraste. Es decir, que no sepan que compraste zapatillas, pero se dan cuenta por la marca, la bolsa que vos llevás. Entonces, en este caso, ayer porque arrebataron a una mamá con un pequeño, con un chico, que iban y le sacaron, claro, motochorros. Actúan muy rápidamente. Lo que pasa es que hay una realidad también, Hugo. Esto que nos pasa cotidianamente, la llegada de la gendarmería, no va a acabar en forma inmediata de este tipo de situaciones. Sin lugar a dudas, que la llegada de la gendarmería, que es una fuerza nacional, se vende también como si fuera la solución, y lo que creo aquí es que, obviamente, necesitamos un trabajo en forma correlativa con la provincia, porque es la provincia, en principio, quien tendría que actuar, y la nación, en este caso, acompaña, por ejemplo, con lo que hablábamos aquí del tema federal, que podríamos decir, no, la gendarmería viene por el tema narcotráfico, se va a encargar nada más que lo nacional. La realidad que nos pasa en la ciudad es que, hoy, el quiosquero, Doña Pepa de la Esquina, el mismo remisero, sabe, por ejemplo, dónde están los quioscos de droga. Entonces, vos no podés percibir o escuchar declaraciones de quien asume, decir, bueno, ahora vamos a hacer un mapa del delito, ahora vamos a salir a buscar los quioscos de droga. Sí, todo el mundo sabe dónde están los quioscos de droga. Acá lo que tenemos que hacer es actuar. Entonces, vino la gendarmería, bueno, que actúe dentro de la ley, obviamente, en forma conjunta con la policía, y se van a ver resultados, sí, seguro que se van a ver resultados. Claro, porque la gendarmería tiene que abocarse a los problemas federales, por eso viene. También hay que aclarar esto, el gobierno no nos está haciendo nacional un favor en mandarnos a la gendarmería, nos están mandando a la gendarmería porque es obligación de esa fuerza actuar en los delitos federales. Lo que a mí me parece, claro, la coordinación y también que haya un programa nacional que actúe junto con las provincias, porque si no es muy difícil que una sola provincia pueda atacar el narcotráfico solo. Se hace lo que yo creo, pero acá se filtra mucho también, ¿no? Nosotros somos una ciudad también que tenemos mucha río, mucha frontera donde puede acceder, y eso es lo que me parece que no está controlado tampoco. Que también se cocina acá ahora, ya se hace acá, ¿no? Bueno, por eso, no nos olvidemos también que la seguridad tiene un montón de patas. Hay otra pata que es la judicial, donde hoy por hoy también la justicia va a tener que actuar en forma coordinada con todas estas situaciones. Vamos a un caso puntual de la ciudad. Hoy por hoy no existe jurisprudencia donde si a esta señora que vos nombrabas le arrebatan una bolsa y está filmada con una cámara de seguridad, sé que se están trabajando, pero hoy no hay jurisprudencia de que a ese ladrón lo puedan meter preso por la cámara. Pero sí esa cámara te puede hacer una multa de tránsito. Entonces, me parece que estamos al revés con muchas situaciones. Imagínate vos, si a vos te dicen, vos fuiste la que le robaste, y esa cámara, hoy hay un abogado que puede defenderlo al ladrón, y no lo toma como prueba. Pero si te lo toman como prueba porque pasaste un semáforo en amarillo, me parece que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, esto es lo que muchos ciudadanos comunes pensamos. Esto es lo que hay que mejorar. Que venga la gendarmería bienvenida, ¿me entendés? Pero obviamente que sea de alguna manera coordinada con la policía. Si no, se van a sentir de alguna manera, no sé si inferiores, porque no es la palabra inferiores. No, si no, no se va a abordar a nada, porque en realidad lo que necesitamos es que colaboremos todos. La realidad es la siguiente. Ya están los gendarmes y ya está la policía, ¿no? ¿Quién es el comandante en jefe? Te lo pregunté hoy en el primer bloque. ¿Es Puyaro? Bueno, que le respondan todos a Puyaro. ¿Quién va a ser la Bullrich por teléfono desde Buenos Aires? ¿Me entendés? El ciudadano necesita que no haya más arrebato. En la ciudad de Santa Fe tenemos 100 muertos ya en la toda del año. Bueno, estábamos viendo, Alfredo, una nota que publica El Litoral, creo que es, ¿no? De un lector que envía una foto de Avenida Lem. Avenida Lem y Vélez Arfiel, sí. Avenida Lem y Vélez Arfiel. Tuvo un accidente hace cinco meses en esa esquina por un bache y, bueno, volvió a tener un accidente ayer por el mismo bache que está más profundo. Sí, sí. Bueno, a ver, el tema... Avenida Lem y Vélez Arfiel. El tema de seguridad, por ejemplo. Dirección oeste está a mano derecha, aparentemente. Exacto. A ver, el tema de seguridad de la municipalidad, ¿qué puede hacer? Y por lo menos tapar los pozos. Es tan sencillo como eso. Pero ahora tiene aprobado el presupuesto, o sea que tiene que arrancar o está arrancando. Sí, estamos esperando. Bueno, ustedes ahí en, por lo menos en Necochea y... Ahí en Necochea y Levar arreglaron, ya arreglaron. Quedó muy bien eso, ¿no? Sí, sí, quedó bien, quedó muy bien. Pero hay accidentes todos los días, ¿eh? Todos los días, porque no es solamente esta persona que viene en un auto. Bicicletas, motos... Claro. Vamos a seguir charlando con todos estos temas. Gracias, Alfredito. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto, ¿eh? Gracias.